En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Vengo ante tu Santísima Presencia, mi Señor, porque así lo has querido. Me has regalado esta hermosa oportunidad de alabar, bendecir y glorificar tu Santo Nombre. De sentir tu presencia en mi vida. De sentir que tú caminas a mi lado, Jesús Eucaristía. Jamás me abandonas, mi Señor. Nunca me has dejado solo a mi propia suerte, sino que por el contrario te has acordado de este Hijo tuyo. Has pronunciado mi nombre y me has llamado Señor Jesús. Aquí estoy, con rostro en tierra, mi Señor. Reconozco mi pequeñez y tu grandeza. Tú te manifiestas con poder, en gloria y majestad. Pero también estás presente en las cosas pequeñas, en los detalles más sencillos de mi vida. Ahí estás tú, Jesús, sacramentado. Te has quedado, por amor a la humanidad, en este pedacito de pan. Hoy, como siempre, mi Señor, te acepto como mi Dios, mi Señor, mi Redentor y mi Salvador. Jesús de Nazaret, te doy gracias de todo corazón. Alabo y glorifico tu Santo Nombre por las maravillas que has obrado en mi vida, en mi familia y en la Iglesia entera. Elevo esta oración hermosísima del Salmo 145 para celebrar tu grandeza, mi Señor. Te celebro, oh Rey mi Dios, y bendigo tu nombre para siempre. Deseo bendecirte cada día. Alabaré tu nombre para siempre. Grande es el Señor, muy digno de alabanza, y no puede medirse su grandeza. De generación en generación se celebran tus obras, se cuentan tus proezas. El esplendor, la gloria de tu nombre, tus maravillas, los repetiré. De tu poder formidable se hablará, y tus grandezas yo las contaré. Nos harán recordar tu gran bondad, y se proclamará tu justicia. El Señor es ternura y compasión, paciente y lleno de amor. El Señor es bondad para con todos. Su ternura está en todas sus obras. Te den gracias, Señor. Todas tus obras te bendigan tus amigos. Que hablen de tu gloria, de tu reino, y anuncien tus hazañas, para que vean los hombres tus proezas, el brillo y la gloria de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu imperio por todas las edades. Fiel es el Señor en todas sus palabras, y bondadoso en todas sus obras. Sostiene el Señor a todos los que caen, a los que están encorvados en dereza. Los ojos de todos de ti esperan que les dé a su tiempo su alimento. Tú solo abres tu mano, y satisfaces de lo que quiera a todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos, y bondadoso en todas sus obras. Cerca está el Señor de los que le invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Les da en el gusto a todos los que le temen. Escucha su clamor y lo salva. El Señor guarda a todos los que lo aman, y a todos los malvados extermina. Que mi boca proclame la alabanza del Señor, y todo ser carnal bendiga su santo nombre, por siempre y para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Extiendo mis manos al cielo, y pido, Señor Jesús, que envíes a tu Santo Espíritu a mi vida, a mi familia, a la comunidad de peregrinos, y a toda la iglesia. Renueva en cada corazón los dones y carismas del Espíritu Santo de Dios, para que podamos ser fuertes ante la tentación, recibir en nuestro corazón tu amor, y ser fieles testigos de tu gran bondad, tu misericordia, tu poder y tu majestad. Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi familia, ven a la iglesia entera, te necesitamos, Santo Espíritu de Dios, fortalece nuestra fe, aumenta nuestra esperanza en el Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, acompáñame en mi caminar, y guía mis pasos por las sendas de mi Señor. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por venir a mi encuentro, por escuchar mi humilde plegaria, por acompañarme en mi caminar, por bendecir a mi familia y santificar mi vida. Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar mucho fruto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, por haberme permitido escuchar hoy tu voz. Recibo tu palabra, tu mensaje en mi corazón. Con todo mi amor y con todas las fuerzas de mi corazón abrazo tu mensaje. Señor Jesús, tu palabra tiene poder. Tú lo dices y se cumple. Jesús de Nazaret, coloco sobre tu santísimo altar mi pedido, mi plegaria. Tú sabes que hay en mi corazón. Sondeas mi mente y mis pensamientos. Sabes de dónde vengo y para dónde voy. Tú conoces mis pasos, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi humilde oración. Atiende a esta súplica, mi Señor, que te hago con todo mi amor. Si es tu santísima voluntad, Jesús de Nazaret, concédeme esto que te estoy pidiendo, mi Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús de Nazaret, te pido especialmente por la salvación y la santificación de mi alma. No me abandones, mi Señor, especialmente en aquellos momentos difíciles, cuando llega la prueba, cuando tengo que atravesar esa gran tempestad, Señor Jesús. Cuando llega la tentación, ven a mí, Jesús de Nazaret. No me abandones a mi propia suerte, sino que por el contrario, dice yo, toma mi mano, llévame contigo, mi Señor, colócame sobre tus hombros y permíteme, Jesús de Nazaret, estar a salvo, lejos de caer en el pecado, lejos de rendirme ante la tentación. Señor, hazme fuerte, fortalece a este hijo tuyo, dame la perseverancia que necesita mi corazón para sostenerme firme en tus caminos, mi Señor, tus caminos que son caminos de amor, caminos de justicia, caminos de verdad y de vida. Tú, Jesús de Nazaret, te has manifestado en tu pueblo. Abres puertas de bendición, mi Señor, para cada uno de tus hijos. Vas delante de todos tus hijos, limpiando el camino, abriendo puertas de bendición y deteniendo las flechas que vienen a herir nuestro corazón. Señor, te doy gracias de todo corazón porque estás siempre presente en mi vida. Nunca me desamparas. Estás presente en aquellos momentos de inmensa alegría, pero también en aquellos momentos de profunda tristeza. Estás presente, Señor Jesús, en los momentos más difíciles de mi vida, pero también te haces presente en los hermosos momentos en los que Tú te manifiestas. Señor Jesús, a Ti clamo día y noche y hoy pido especialmente, mi Señor, que fortalezcas mi fe. Fortalece esta fe, mi Señor, que a veces se debilita, a veces se opaca, a veces se desvanece por las dificultades de la vida, por las tentaciones, por mis pecados, por mis vicios. Señor Jesús, soy débil, Tú lo sabes, pero contigo, mi Señor, se fortalece este corazón, este cuerpo se llena de vitalidad. Señor Jesús, Padre de amor y de bondad, Tú que escuchas siempre a Tus hijos en todas sus súplicas, hoy, mi Señor, te pido con todas las fuerzas de mi ser que atiendas a mi clamor, aumenta mi fe, fortalece mi esperanza en Ti, Jesús de Nazaret, sin Ti nada soy. A pesar de mis capacidades, reconozco, mi Señor, que sin Ti nada puedo hacer. Reconozco, mi Señor, que todo cuanto emprenda, toda meta, todo proyecto, si no está en Tus manos, mi Señor, no prospera. Jesús de Nazaret, Tú que has dicho, pidan y se les dará. Hoy coloco ante Tu Santísima Presencia mi necesidad especial, Señor, de que fortalezcas mi fe, esa fe que es como un granito de mostaza que crece, crece, pero si no se cuida, si no se riega, esa plantica se empieza a morir. Y así es mi fe, oh Jesús de Nazaret, fortalece a este hijo tuyo, dame la fuerza, dame la sabiduría para persistir en Tu camino, en Tu llamado, mi Señor, para que, a pesar de las pruebas, las dificultades, las montañas, Tú me permitas con Tu gran ayuda, mi Señor, con Tu mano poderosa, vencer toda adversidad, resistir toda tentación y estar siempre dispuesto a orar, Jesús de Nazaret, a orar siempre, mi Señor. Tú me enseñas, mi Señor, a abandonarme completamente en Tus manos, a orar Jesús de Nazaret, a tiempo y a destiempo. Oh mi Señor, regálame la fortaleza que necesito para estar siempre en Tu santísima presencia, para visitarte, mi Señor, en el Sagrario, confesarme, asistir a la Eucaristía y recibirte dignamente. Grande eres Tú y haces maravillas en la vida de Tus hijos. Señor Jesús, que ante Tu nombre toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Tú eres Señor, Santo, 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 Señor de señores y Rey de reyes, reina en mi corazón, reina en mi familia, reina en esta hermosa comunidad de peregrinos y en la iglesia entera. Señor Jesús, que día y noche pueda proclamar Tu nombre y dar testimonio de Tu amor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado mi jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor muriera regalanos tu santísima bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hasta pronto señor jesús